El balance es tremendamente positivo porque el primer europeo femenino y el primer europeo sub-19 masculino hemos sido campeones de Europa, eso quiere decir que el trabajo que comenzamos desde la llegada de Luis Rubiales, desde el punto de vista organizativo y desde la dirección deportiva está dando sus frutos y evidentemente eso quiere decir que estamos a la vanguardia, seguimos siendo los mejores en Europa, estamos impulsando nuevos proyectos de trabajo, tecnificación específica para porteros y porteras, específica también para pivots, para jugadores específicos, un trabajo diferente, más individualizado, pero pensando en mejorar el nivel de los jugadores, el nivel de las selecciones y sobre todo hay otros aspectos también que son muy importantes, que es la detección de talentos, donde ya estamos enfocando muchísimo más a los sub-15, sub-16, buscando nuevos jugadores y jugadoras de máximo nivel y evidentemente es una de las claves para seguir creciendo, para seguir mejorando y siempre estamos a la vanguardia del fútbol sala mundial haciendo cosas diferentes. Febrero de 2020 es clave en nuestro calendario, la élite round que jugaremos en Serbia, en Nice con Francia, Ucrania y Serbia, la anfitriona, clasificar el primero directamente para el mundial y ese es el reto fundamental y evidentemente una vez que estemos clasificados pensar en el mundial pues porque la tercera estrella nos espera y ese es el principal reto, eso sería el espaldarazo definitivo a todo este trabajo que estamos haciendo, demostrar que la inversión, que la apuesta de Luz Rubiales, que los técnicos que tiene la red son los mejores y que el trabajo que se hace en la federación stop en todos los aspectos. Luz Rubiales, que los que tenemos que ver con la engancha todo el mundo, se haceso en la placa mundial y se haceso en la dirección de los objetivos, se haceso en la